Oferta, la demanda, las finanzas. En México en serio. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz señaló que en México la producción de autos aumentó 15.8% en el mes de octubre, mientras que las exportaciones crecieron 7.1%. Y es que las armadoras establecidas en México produjeron 330.164 vehículos y exportaron 257.372 unidades en octubre. En cifras acumuladas, en el periodo de enero-octubre la producción de vehículos en México sumó 2.726.472 unidades, un 8.5% más que en el mismo periodo de lapso de 2013.